España es el quinto país de Europa que más deberes pone a sus escolares. O sea, que nuestros niños juegan dos horas menos a la semana que el resto. Cada vez hay más estudios que demuestran que dedicar más tiempo a jugar hace que los niños saquen mejores notas. Reunimos a profesores y alumnos de diferentes edades y los niños les propusieron un reto. Conseguimos que profesores y alumnos se jugaran a Quizers los deberes del año. Quizers es un juego que adapta el nivel de las preguntas a la edad de los jugadores, así que ser mayor no es una ventaja para ganar. Además, gran parte de las preguntas están sacadas del temario escolar. Durante una tarde, profesores y alumnos jugaron y aprendieron juntos. Sí, lo consiguieron. Los niños ganaron el 60% de las partidas. Y los profesores demostraron que jugar no está reñido con aprender. Y el Colegio Pou de la Montaña es el primero de España que se ha comprometido en empezar, desde este mismo curso, con las cuatro horas semanales de deberes. Gracias. 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 Gracias.